Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Japón 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este 13 de octubre se disputará el Gran Premio Japón de la temporada 2019 de la Fórmula 1 Eso sí, la Fórmula 1 llega a la pista de Suzuka en plena alerta de una amenaza de tifón Y con unos horarios que hay que apuntarse y bueno, espero que Ferrari le gane a Mercedes en este Gran Premio Japón Así que les deseo mucha suerte tanto a Fetel como a Leclerc y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao